La competencia nos chinga, pero nosotros somos los más chingones, ultra récord Escuchas, producciones de Ángel DJ Sabor Guanaco Mix, volumen 5 Oye chiquilla, todo se trabaja Oye morena, oye morena, oye morena, oye morena, dime que con esto también te gusta A mi me gusta la puntuación, que yo me salto de tu patatea Yo, 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 yo Tengo dos camisas, una bruta y una negra Salvadoreño que se respeta, escucha las mezclas de Ángel DJ Multarecords Qué buena suerte, he tenido el corazón ayer Y más aún, qué creas fiar de mí Te jugaste todo a nada, al quererme Pero te juro, que no te vas a arrepentir Nada se compara, contigo Las emociones más profundas, y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas, junto a ti Tú me fascinas, y eres la tentación más exquisita Nada se compara, contigo No tuve amor, no es impetuoso Ni la pasión que en ti derroche Y aunque parezca fantasioso Es así, pero me pido Nada se compara, contigo Escuchas, producciones de Ángel DJ Y no me dejes pensar Ella fuera de mi pecho, ese amor que aún le tengo Abrígueme, consórmeme, libérame de este sufrimiento Hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que eres la única mujer Corre sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Llena el vacío que dejo en mi corazón De un aguijón, con otro dicen Que se saca, hazme olvidarla Con tu amor En este mes de la independencia Te presentamos Sabón Guanaco Mix Volumen 5 Eras lo más incapante Mi vida giraba a tu alrededor Y yo era más feliz que nadie Con tu amor, con tu amor Yo te seguiré queriendo Toda mi vida sin remedio Te juro que no me arrepiento Haberte amado es lo mejor que he hecho Por las cosas que contigo viví Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo Toda mi vida sin remedio Te juro que no me arrepiento Haberte amado es lo mejor que he hecho Y por las cosas que contigo viví Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo Si estuvieras conmigo Pero nosotros somos los más chingones los más chingones Los más chingones Es una mujer Y oye que hasta el mundo de tu vientre Hasta ahí donde se vive de esperanza De todo un día yo me voy a buscar mi sueño Con esta canción patria querida Escrito con nostalgia Y con la alcoolía Que es mi corazón en que se inspira Pues es una distancia que llora cada día Con esta canción patria querida Escrito con nostalgia Y con la alcoolía Que es mi corazón en que se inspira Pues es una distancia que llora cada día La cara se comparará conmigo Escuchas producciones exclusivas Ángel DJ Vaya el rey Vaya el rey Vaya el rey VI. Y tu de vela Si tú no la bailas Si nunca me esperas Vaya el rey Vaya que telle came томma Como tellaa Que se mueva Para que voy a aparecer Y si no bailas Esa que me que se todo Voy a ver Como para romper el rey Vaya que telle Si tú no la bailas, tú no te desesperas Baila, baila, cambia pa' doleras Si tú no la bailas, tú no te desesperas Pa' la bandera Baila, baila, cambia pa' doleras Si tú no la bailas, tú no te desesperas Baila, baila, cambia pa' doleras Si tú no la bailas, tú no te desesperas Pa' la bandera, cambia pa' doleras Mueva tus caderas y tu cuerpo se golpea Y si tú dejas me llevaré conmigo Va a seguir bailando con la fría y mi ánimo Baila, baila, cambia pa' doleras Si tú no la bailas, tú no te desesperas Baila, baila, cambia pa' doleras Si tú no la bailas, tú no te desesperas ¡Baila, baila, cambia pa' doleras! Y con furia Baila, baila Si tú no bailas Baila, baila Si tú no bailas Y mientras te bailas, baila, baila Y te pongo a veras, y cuando no la bailas Y mientras te bailas Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no nos entraba Escuchas nuestra edición de independencia Sabor Guanacomix, volumen 5 Oye chiquilla, ay no seas así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que me hablaste de mí? A tu papá Pregúntale primero si me quieres mantener Pregúntale primero si me quieres mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Chibazos, la diferencia musical Oye chiquilla, ay no seas así Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que me hablaste de mí? A tu papá Pregúntale primero si me quiere mantener Pregúntale primero si me quiere mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Me gusta vacilar y me gusta gozar Y con muchas chicas salen ir a pasar Si quieres ser mi novia, tienes que pensar Que contigo nunca me podré casar Eres muy bonita, estás muy preciosa Ay mamacita, te ves como una diosa Pero eso de casarse, no me hables de esa cosa ¡Ay! ¡Arlenia, tierra de chingados! ¡Ay! 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 Oye, 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 dime Que cojes que vas, también, también Escuchas en el sabor Guanaco Mix a Ángel DJ, DJ residente en Ultra Records Oye Morena, dime que comes Morena Oye Morena, dime que comes que estás también Oye Morena, dime que comes Morena Oye Morena, dime que comes que estás también Bongo Tienes el color de nuestra raza morena Ese caminar tan tuyo es tan especial Tienen el pa y venden las olas tus caderas Tienes compromesas y ojos color de mar Hoy solo te quiero gritar este homenaje a mi canción De aquellos días que todo fue bella ilusión Hoy solo te quiero gritar este homenaje a mi canción De aquellos días que todo fue bella ilusión Oye Morena, dime que comes Morena Oye Morena, dime que comes Morena Oye Morena, dime que comes Morena Oye Morena, dime que comes que estás también Hoy solo te quiero gritar este homenaje a mi canción De aquellos días que todos fue bella ilusión De aquellos días que todo fue bella ilusión Hoy solo te quiero gritar este homenaje a mi canción Oye Morena, dime que comes que estás también Oye Morena, dime que comes que estás también Hoy solo te quiero gritar este homenaje a mi canción Que en El Salvador Que en El Salvador siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles No, no son pasteles Son tamales No, no son tamales Son garrobos No, no son garrobos Huevos, primos No, no, no Que es lo que te gusta 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 A mi me gustan las pupusas Un curtido de salsa de tomate A mi me gustan las pupusas De tomarme una taza de café A mi me gustan de queso revueltas O de chicharrón Y a todos los guanacos nos gustan las pupusas Ahí en los planes de roteo Ángel DJ Cuando las posco me gustan calientitas Siempre será el plato predilecto Porque en cualquier parte de América Central Si tú las buscas las puedes saborear Son pasteles No, no son pasteles Son tamales No, no son tamales Son garrobos No, no son garrobos Huevos, fritos No, no, no Es lo que te gusta 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 A mi me gustan las pupusas Y curtido de salsa de tomate A mi me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mi me gustan de queso revueltas Con el chicharrón Con el chicharrón No, no son garrobos A mi me gustan las pupusas Yad, sino testigos revueltas Y Почему, y adviser action Con el chicharrón Con el chicharrón El mejor musicona ¿Por qué estás enojado? Mi vida, mi cielo, mi papayito ¿Por qué de tus caricias no siento ya su calor? ¿Acaso tienes celos? ¿Mi papito, papito mío? Si yo soy como un nieca Y tú eres mi adoración Pero, ay, no sé lo que le pasa Me voy a desmayar Mírame, espérenme, abrázame, bésame Que solo es tu gustazo quisiera siempre estar Y para que la gocen Los cocodrilos ¡No, qué rico, no, qué rico, no, qué rico! Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi perdida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi perdida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Because sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Baila, mi tuna, mi tunda Baila, mi tunda Baila, mi tunda Baila, mi tunda Y sigue la cumbia, cumbia es la barrera Vamos de tu cadera Y aquí para allá, y allá para acá Y aquí para allá, y allá para allá Oiga señorita cumbia, yo quiero a tu te bailar A mí me llaman señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la ruta Bailo guaracho, también el son Ritmo de cumbia, cumbia caliente Esa es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente Y todos vos al igual que yo Y todos vos al igual que yo Y como siempre Alborozando el gallinero Eh, 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 eh Tengo dos camisas Una bruta y una negra Escuchas Producciones de Ángel DJ Búscame en Facebook como Ángel DJ Productions El Salvador Tengo dos camisas Seguro que prohibió Ponerte las dos señoras Y te dije a ti Amarme la bola blanca Amarme la bola negra Me lavo las dos camisas La bola va a traer la negra Amarme la bola blanca Amarme la bola negra Amarme la bola negra Me lavo las dos camisas La bola va a traer la negra Y me lavo las dos camisas Y me lavo las dos camisas Y me lavo la furiosa Y me lavo la furiosa Y me lavo la furiosa Mi lavo la furiosa Y me lavo la furiosa Y me lavo la furiosa Y me lavo la furiosa La bola no ha traer la negra Tengo dos camisas En este mes de la independencia Te presentamos Sabor Guanaco Mix Volumen 5 Tres, dos, temo a disparar este poco martiox Entre estar contigo Tres, dos, con tu Grasson Camacho que te quede digo Tengo siempre pendigo Yo que mi camino hacia la paz No puedo ya nada remediar Y ese tiempo que ha pasado He sido enamorado por la masa bolíglava Casi tenis dudas fue fatal, de la que me hizo escapar Un signo que en el cielo y un recuerdo de su amor nunca me hacía Llorar, llorar y llorar La mentiría traer con flores y hacerme poco a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar a verme llegar Cumbia, cumbia, cumbia de salvador pa' el mundo Cumbia, cumbia, cumbia de salvador pa' el mundo 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 Llorar y llorar jamás Tal vez te enteré con flores y hacerme más oa llorar 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 y llorar jamás No sé qué sentiste desde el altar al verme que yo ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!